La idea es, primero, no tiene un sentido religioso, es decir, no está dirigido a aquellos que tienen fe, sino a toda aquella gente que tiene ganas de correr en familia, correr en comunidad y correr por el bien de su salud. Bueno, tres puntos muy importantes, ¿verdad? En familia, por la comunidad y por su salud. Exacto. Está pensada, inclusive está pensado, fíjense, para que se pueda tomar un buen espectro de gente, es decir, que la mayor cantidad de gente pueda participar. Está pensado, una parte de la gente que quiera correr va a correr 5 kilómetros y el otro espectro de personas que no pueden correr pero quieren caminar, hacen 2 kilómetros de caminata. Está la posibilidad, 2 kilómetros y 5 kilómetros según la capacidad de cada uno. Exacto. Uno se puede inscribir, se puede acercar, ¿cómo pueden hacer para participar? Para participar, bueno, simplemente se acercan acá al Cotolengo de Claypole, en la entrada, en nuestro famoso kiosquito de MacTodo, ahí los va a recibir Walter, Silvia, que enseguida los inscriben. La inscripción sale 15 pesos, está incluida la remera, que ya está impresa, ya nos dijo, con todo lo que es el logo de este año, nos comentó el padre el otro día. También incluye todo el tema de la inscripción y se inscriben por categorías y va a dar premios por categorías, de edades. Yo me acuerdo, el año pasado participé y obviamente yo tengo 52 años y estuve casi, casi me fui del abecedario, pero participé también y llegué, llegué. Y hay mucha gente colaborando, eso también. Va a haber gente, primero, por el tema de la seguridad, que va a estar controlando todo lo que es el circuito, y gente que colabora, por ejemplo, los SESCAO, las chicas del guía, las chicas de parroquia, que ofrecen cualquier tipo de auxilio, que está todo previsto en ese sentido, es decir, que está previsto todos los detalles en este sentido. Y es muy lindo, entusiasma, porque es algo distinto y convoca a todo el mundo, eso es lo más lindo. Hablamos de salud también, ¿no, Ana María? Porque decía usted, tiene que ver con el cuidado personal de cada uno. Correr, caminar, son cosas necesarias que casi deberíamos hacer casi todos los días. Exacto. Un detalle, algo que me impresionó el año pasado, que vinieron mamás y caminaron con el cochecito con sus bebés. Hicieron esa caminata con los bebés, inclusive llevando el carrito, ¿no? Y es un incentivo, es realmente eso de la buena salud, la buena actitud para este tipo de cosas, ¿no? Ayudando al cotolengo de honorio ni nada menos que todo lo que uno da siempre vuelve y vuelve por mucho. Seguro, seguro. Yo me crié acá, no me pongo a hablar del cotolengo porque estaría tres horas, todo es gracia y todo se hace siempre para el que menos tiene. Siempre para el que menos tiene. Recordemos, día y horario de la caminata, de la maratón por la salud. Bueno, el domingo 27 de noviembre a las 9 horas. 27 de noviembre a las 9 horas. Y la inscripción previamente acá en el MAC todo, que es a la entrada del cotolengo. ¡Gracias!